Música Hermanas y hermanos en Cristo Jesús Bendiciones para todos ustedes En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El ángel del Señor anunció a María Y concedió por obligación del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, María de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén He aquí las claves del Señor Hálas en mí según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén Y el Verbo de Dios se encarnó Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén Oremos Te suplicamos Señor Que derrames tu gracias en nuestras almas Para los que hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Seamos llevados por los méritos de su pasión y cruz A la gloria de su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que Dios los contiga Y que nuestra Madre Santísima guíe sus pasos Amén